Vamos a venir el evangelista, yo he publicado, pero me he convertado y me he convertado. Hoy he hablado de la cita espiritual. Mira lo que Dios me enseñó. Cuando el diablo quiere sacarte del colular, del colular, ¿cuál es tu lugar? Se estaba poniendo, la vas a hacer el colular. ¿Esto es otra vez? ¿Quieres? Sí, sí, sí. Quitamos lo que tenemos. Tú te mantienes el colular contigo. Cuando te da la tierra, tú me amaste. Sienta. Cuando te da la tierra, te da la tierra. Sienta, te lo saco, te lo saco. Dios, es otra vez. No te da la tierra, te da la tierra. Cuando te da la tierra, te da la tierra. Vale. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! para que la gente sepa que todavía en Dios hay poder liberación y milagro salvación al río salvación al río dice el Señor que estoy envolviendo una novia más fuerte sabaya que yo no siempre estaba contigo en altas y bajas pero en los últimos días estoy envolviendo es una llama más fuerte intensifico esa llama para que me lo quema para que siga para que me lo quema Dios quiere hacer algo bien lindo contigo gracias Señor trata más sabia yo sé que el maestro de mi mamá siempre está con ella pero le desfrido de una llama que hay alguien que me quiere naciendo con esta niña vamos a seguir intensificando la llama para que me lo quema Dios a verle lo que va a hacer contigo que dice Dios y me lo quema y me lo quema y me lo quema y me lo quema y me quema eso de gloria yo solo tu cabeza solita hay un s Holo hay un soto hay un soto hay un soto poco en la Simmons y en laất sand esa solita es que es bien ya no elé pero lanza alza recibe 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 que no es fácil la decisión de Dios ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! El día de mañana y el domingo ya tú has separado, ya tú tienes una mesa servida y yo sé Dios que tú se vas a dar con bronce de gordo, recibe la gloria en el nombre de Jesús. ¡Amén! 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 ¡Amén!